Vamos a recibir ahora a Eduardo Balibuca, candidato a gobernador por consenso federal. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? No, un gusto para mí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, de Bolívar a Tantinó. Bueno, primero anduvo por Azul a la mañana. Recorriendo. Recorriendo, recorriendo cada rincón de la provincia. Cada día que nos levantamos, vamos para adelante y tratamos de llegar con nuestras ideas, nuestras propuestas a todos los bonaerenses. Contanos, bueno, cómo está la provincia, contanos de la propuesta, y después te vamos a hacer algunas consultas, bueno, también de la candidata local. Bien. No, mirá, yo ante todo es también el mensaje de Roberto Lavaña. Yo creo que los argentinos ante todo, y los bonaerenses por supuesto, tenemos una enorme oportunidad en estas elecciones. A mí me gusta hacer el comparativo cuando uno tiene en la familia alguien que está enfermo, quiere que lo vea el mejor médico. Y creo que la Argentina ante todo tiene una enfermedad que es la economía, que evidentemente no se está encontrando a la vuelta, que la inflación hace que perdamos todo el poder adquisitivo, que las empresas, las industrias, estén con serias dificultades. Vengo de azul, y la verdad que es muy difícil encontrar algún segmento de la economía que le esté yendo bien. Y creo que tenemos justamente la oportunidad de tener un nombre que es, no tengo duda, el mejor candidato a presidente que es Roberto Lavaña. Y que no viene a decir que va a ser distinto, sino que viene a decir que va a ser Roberto Lavaña. Y que va a ser lo que hizo en algún momento en el 2002, cuando la Argentina pasó por una situación económica muy difícil. Así que ante todo es eso, un mensaje esperanzador. Roberto ayer me decía, Vali, hablemos de trabajo y hablemos de educación. Y no hablemos de mediano y largo plazo. Hablemos de qué vamos a hacer a partir del primer día. El primer día es empezar a recomponer el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos tiempos, poniendo plata y poniendo en marcha la economía. O sea, está claro que con esta tasa de interés, con esta economía y con este rumbo económico, hay muy pocas posibilidades de que la sociedad pueda salir adelante y que se pueda poner en marcha esta provincia tan productiva. Recién nos mostraban las boletas del gas y la luz. Están llegando las primeras boletas de este invierno tan crudo también al mismo tiempo. Y la verdad que es muy difícil, no solamente para el jubilado, para el trabajador, también para la industria para poder sostener el trabajo del día a día. Ahora, ¿cómo se hace con un Estado que realmente abarca muchas cosas? Y ayer hablábamos en cuanto al tema de economía, el aporte es poco. Digo, esto que todos dicen, se gasta más de lo que se recibe. ¿Cómo se hace? Quizás hay que empezar a hablar de inversión pública y no de gasto público. A ver, para mí el sesgo de la salud es algo importante. Yo soy médico y creo que el sistema de salud hay que modificarlo. Y es un sistema de salud que es estático. El sistema de salud espera que la persona llegue enferma a los centros de salud y al hospital. Las mujeres en la provincia de Buenos Aires se siguen muriendo por cáncer de mama y por cáncer de cuello de útero. Cuando uno hace un desglose del presupuesto del Ministerio de Salud, gran parte de la asignación de los recursos va a la enfermedad, va al tratamiento, va a la asistencia de la persona enferma. No va a la prevención, que eso es costo efectivo, se habla cuando uno habla de medicina basada en la vida. Uno, si podría distribuir, subsanar justamente las desigualdades que hay en el acceso a la salud y generar promoción y educación, seguramente tendríamos muchos más recursos económicos para poder mejorar nuestra infraestructura, nuestros hospitales, incorporar nuevas tecnologías. Ahora, tiene que haber una decisión. Yo digo que tiene que haber un gobernador full time y tiene que haber funcionarios que conozcan la provincia de Buenos Aires que gasten la energía en el día en lo que tienen que hacer. Yo que observo, muchas veces a los políticos pelearse y hablar y gastar energía en temas que no tienen que ver con lo que están necesitando los vecinos de Tandil, de Bolívar, de Bahía Blanca o de Mar del Plata. Quizás es gran parte de la oportunidad que tenemos en las próximas elecciones. La voz que están escuchando es de Eduardo Balibuca, es candidato a gobernador por consenso federal en el espacio de La Baña, que lleva aquí a Andrea Almenta como candidata a intendenta. A ver, la avenida del medio, te lo habrán preguntado en todos lados, la figura es la misma, la ancha avenida del medio primero, que se fue achicando, digamos, y la polarización usada por los dos sectores que hoy por hoy en las encuestas aparecen como más relevantes, hacen que una tercera opción hoy se vea difícil. ¿Cómo trabajan ustedes ante esta realidad? Sí, mira, ante todo, esto lo de la ancha avenida del medio fue hasta hace 30 días, y en realidad lo que se desgregó es la política. Son dirigentes políticos que optaron irse para los extremos. Hablas de masa. Hablo de masa y hablo de picheto. Y picheto. También. Optaron para irse para extremos. Y a mí me parece que la demanda sigue estando. Yo no estoy convencido y realmente estoy absolutamente seguro de que los vecinos de Tandil están esperando y van a analizar, si no es subestimar al vecino de que ya tiene decidido a quién va a ir a votar en las próximas elecciones. Aparte que no se define nada. En las PASO justamente lo que podríamos tener es la voluntad de aglutinar a todos aquellos que tienen el sueño de poder salir hacia adelante, de poder salir de este presente que nos está golpeando sin tener que buscar la solución en el pasado. Así que yo lo tomo como una ultramaratón. Así se lo planteé a Roberto Lavagna. Y la vamos a correr desde el principio hasta el final. Ocupando el espacio, agradeciendo los momentos en que nos permiten hablar con los vecinos, transmitiendo qué queremos hacer a partir del 10 de diciembre. Y después serán los vecinos los que van a ir a votar y los que van a ir a elegir. ¿Qué pasa si, bueno, en esta polarización que dan las encuestas que muchas veces fallan, ¿qué pasa si alguno de estos dos partidos, bueno, ganan alguno de ellos dos y te convocan? Porque realmente dicen, bueno, tu trabajo nos gusta, tus ideas nos gustan. ¿Estarías dispuesto a ir con alguno de ellos? Permitime trabajar para poder lograr convencer a la mayor cantidad de bonaerenses posible en estos días que nos quedan. Eso es lo que voy a hacer y gastar la energía en eso durante todo el día, tratando de llegar a la mayor cantidad de gente. Mi desafío también es que me conozcan, y en ese sentido para mí es muy importante que conozcan mis ideas, que conozcan mi voz, y que en definitiva nos podemos empezar a admirar con los bonaerenses. En tanto y en cuanto eso va sucediendo, yo siento que logramos una enorme conexión. Así que dejemos que pase el tiempo y después veremos. En el mismo sentido, perdoname que insista con el tema de la polarización, pero hay mucha gente que va a votar por odio, por espanto y no por amor en estas elecciones. Va a votar en contra de y no a favor de. Y en este marco, el discurso por ahí que circula en ciertos sectores, no, no, pero si vos votás una tercera opción, en realidad le estás dando los votos a quien no quieren que... ¿Qué le decís vos a esa gente? No, nosotros lo que tenemos realmente de algunos estudios cualitativos, en los cuales podemos confiar, es que hay una enorme mayoría de argentinos y muchísimos bonaerenses, es que realmente quieren una opción distinta. Y eso pasa naturalmente en la vida. Cuando a cada uno de nosotros se nos pone una piedra en el camino, que habitualmente son una, son dos, de distinto tamaño, no solamente uno tiene dos salidas para poder sortear esa piedra. Nosotros estamos ofreciendo una puerta distinta, que no nos lleve a un mismo lugar. Sería muy malo para la Argentina que pasara la elección, sigamos enfrentados, confrontando, gastando energía en los temas que no hay que gastarla, porque después hay que esperar cuatro años más. Entonces, esperemos, nosotros apelamos a un voto racional, que si racionalmente pretenden votar a Macri para que continúe este modelo, bueno, lo hace racionalmente. Si racionalmente quieren votar a Cristina o a Alberto Fernández, que lo hagan racionalmente, pero que no sea por una cuestión de que para que no continúe este, que vuelva los que estuvieron, o que para que no vuelvan los que estuvieron, votar a este. Si no, nosotros ofrecemos que sea realmente una alternativa de salir hacia adelante. Ahora vos me dijiste, dejame trabajar y dejame llegar, llegás a ser electo gobernador. ¿Qué son las primeras medidas que tomarías? Crear un programa de primera infancia, urgente, que poder garantizar, y en eso lograría el consenso de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones, garantizar los primeros mil días de los niños. Yo creo que si hay un punto de partida es ese, porque es el futuro de cada ciudad y es el futuro de la provincia de Buenos Aires. Y hoy no está garantizada una buena nutrición, no tenemos garantizado el 100% de las vacunas, no tenemos un programa de detección temprana de niños con autismo, que se está detectando a los 4 o 5 años y perdemos un tiempo de oro para un abordaje interdisciplinario. Y después garantizaría el ingreso de esos niños al sistema educativo. Yo creo que es muy importante incorporar al sistema educativo formal lo que se llaman los jardines maternales, que en algún momento eran las guarderías. Hoy tiene que tener un abordaje mucho más integral. La reforma a la educación en contenidos, a partir de una buena ley de educación que tiene la Argentina, en contenidos que se han orientado a lo digital. Acá Tandil es modelo, y siempre lo ponemos de ejemplo nosotros en todas nuestras recorridas, de lo que es el polo tecnológico. Como en un momento de situación de crisis, al mismo tiempo hay un segmento de la economía que demanda trabajo. Hay 5.000 puestos de trabajo insatisfechos en la Argentina por falta de programadores. Entonces, uno no dice no incentivar las carreras tradicionales, pero entender también que tenemos una nueva demanda de trabajo, y es lo que va a venir, y lo que ya está. De alguna manera también la robotización, la mecanización, y eso también es una enorme oportunidad. Así que son muchas las cosas que tenemos que hacer, pero sí que me puedo comprometer. Me puedo comprometer a que van a tener un gobernador full time, un gobernador bonaerense, que va a trabajar en el territorio, y que rápidamente vamos a empezar a ver las mejoras. Estamos charlando con Eduardo Balibuca. ¿Fue cuántos años, Intendente de Bolívar? Seis años. Seis años. Y de ahí tuvo un despegue político importante. Había, digamos, varios sectores que lo codiciaban. A Eduardo Balibuca, bueno, finalmente allí la relación se dio con La Baña. Ahí, junto con La Baña, tenemos también a nuestro Topo Rodríguez. Exactamente. Que está en segundo término, exactamente. En segundo lugar, como candidato a diputado nacional. ¿Cómo trabajan juntos? Porque además Topo es un poco el encargado de campaña de La Baña. ¿Cómo trabajan esto de nación, provincia, diputados nacionales, diputados provinciales, senadores? ¿Cómo arman ustedes la campaña? No, nos complementamos muy bien. Y tratamos de optimizar los recursos al máximo y poder estar en distintos lugares al mismo tiempo. Y con el Topo estuvimos hablando mucho en esta última semana, porque yo creo que uno de los temas que tenemos en la provincia de González, fundamentalmente en el interior, es el mantenimiento y el cuidado de los caminos rurales, que son los caminos de la producción. ¿Conoce mucho el interior? Y él conoce mucho, él fue ministro de Asuntos Agrarios. Y yo como intendente tenía ese desafío, en el caso de Bolívar, 4.000 kilómetros de caminos rurales, que siempre es insuficiente lo que un municipio tiene para poder abordar el mantenimiento de los caminos rurales. Entonces yo le decía, Topo, ayudame, porque todas las propuestas, y esto ha sido un acuerdo que hemos hecho con Roberto La Baña, que estamos haciendo y que estamos contando, tienen que ver con el presupuesto que vamos a estar administrando el próximo año. O sea, hay una correlación entre las ideas y lo que vamos a administrar, porque en definitiva, este año la provincia de González tiene un presupuesto de 930.000 millones de pesos. El próximo año tendrá 35, 40% más. Entonces, esto también es bueno que los vecinos le pidan a los candidatos que las propuestas que plantean se puedan realizar, porque si no, en definitiva, a veces es quien más dice o mejor habla, termina siendo elegido. Ahora después, en la cancha no se termina viendo la gestión. ¿Cómo ves la ciudad de Tandil y cuál es la zona de la provincia de Buenos Aires que necesita más trabajo? Bueno, a ver, Tandil a mí me encanta, siempre me gustó, vengo a correr habitualmente y a participar de cada una de las carreras que hay acá, de aventura. Hoy voy a estar corriendo con uno de los hermanos Pereira, vamos a terminar la jornada corriendo. Dale un saludo a nuestro, decís, ¿cuándo va a venir? Va a correr sin fratacho. Ahora me pidió una linterna porque si se va a hacer de noche, pero no, no vamos a una ultramaratón esta vez. Y de chico venía a jugar mucho al tenis, al club independiente, con el Negro Gómez y Oscar Rábado, era uno de esos muchos jóvenes que vienen a Tandil a hacer tenis. Y creo que tiene un potencial enorme, desde el punto de vista turístico, que de hecho se está desarrollando y está creciendo, y muchos eligen a Tandil para venir a pasar esos fines de semana cortos. Para eso también se necesita mejorar la economía, porque justamente muchas de las familias que vienen a Tandil a pasar los fines de semana... ¿Y cuál es la que ves peor en la provincia? No, a ver, hoy en términos económicos y de crisis, todos están atravesados. No puede uno poner el foco y decir, esto está peor. Ahora, sí hay una demanda en el conurbano, que está vinculada a una cuestión de hábitat. Yo en el conurbano tenemos en un 1% del territorio, casi un 30% de la población. Y ahí tenemos entre 3.000 y 3.300 barrios populares, los denominados villas. Entonces, ahí tenemos, yo digo, no es solamente un problema habitacional y de hábitat, sino hay un problema de servicio y de salud. Así que ese es un tema de muchísima urgencia. Pregunta incómoda, nada, no es incómoda. Eduardo Balibuca es muy amigo de Marcelo Tinelli. Y se decía que... Yo lo veía en él bailando. Claro, claro. Pero no bailando. No bailando. Un poco te movías. Un poco te movías ahí, porque viste que Marcelo te chicanea. Se decía que, bueno, de alguna manera, al estar Balibuca ahí, tener cierta simpatía también con Roberto Labaña, que podía inclinarse, digamos, como para hacer campaña. ¿Se da eso o no? No, yo... Se mantiene. Lo habrán charlado. No, lo charlamos. Habitualmente tengo muy buena relación con Marcelo. Pero hemos hecho muchas cosas juntos y tenemos muchos sueños por delante en nuestra ciudad. Marcelo es uno de esos ejemplos de arraigo. Él triunfó, se tuvo que ir por problemas de salud de su mamá, pero siempre regresó a Bolívar y nunca se olvidó de su ciudad. Y eso habla muy bien de él. Él ha venido demostrando y planteando la vocación de querer participar en un proyecto político, que no se terminó dando. No se terminó dando las circunstancias. No obstante eso, él sigue con sus acciones solidarias, trabajando permanentemente. Tiene la fundación. Tiene la fundación y no significa que no esté involucrado y comprometido con el país ante todo. Y yo, por supuesto, que sigo insistiendo en que en algún momento se involucre y participe en política. ¿Qué habrá pasado? Estuvo ahí, estuvo ahí. Y porque Tinelli pica alto, no quiere términos medios, quiere alto. Pero estuvo cerca. Y no me diga para estar alto. Sí, sí, estuvo cerca. Estuvo cerca, estuvo cerca. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Bueno, detrás de cámara está todo el equipo de Eduardo. Está Andrea Almenta, Gabriel Fuente, Ale Malicia, también la vi por ahí. Y gracias Belén Cotini, que por dónde anda Belén, por ahí escondida. Le agradecemos también todas las gestiones que ha hecho. Así que a todos, muchísimas gracias. Y Eduardo, muchas gracias. Un gusto conocerte personalmente. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.